La actual de 1, una máxima de 13 grados, el cielo despejado, sol radiante, va mejorando la temperatura por lo menos en esta jornada. ¿Qué es lo que pasa en el alto? Una mínima de 6 grados bajo cero, la actual de 1 bajo cero, una máxima de 11 grados también con el cielo despejado. A continuación nos trasladamos a Astoruro, la capital del folclor. En esta región tendrá una máxima de 14, una mínima de 7 grados bajo cero, sin embargo el cielo también estará despejado. En la Villa Imperial Potosí, las condiciones meteorológicas, máxima 8, mínima 7 grados bajo cero con el cielo despejado. En nuestro recorrido ahora nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. Tendremos una máxima de 17, una mínima de 1 grado bajo cero, con el cielo despejado y un sol radiante. En Tarija, al sur de nuestro país, después de la nevada registrada, tendrán una máxima de 13 grados, una mínima de 1 también con el cielo despejado y un sol radiante. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes datos. Este sábado, fin de semana, una máxima de 13, una mínima de 3 grados bajo cero. El domingo, la máxima se verá hasta los 14 grados, una mínima de 2 grados bajo cero. Pero empezando una nueva semana, este lunes tendremos una máxima de 15, una mínima de 2 grados bajo cero, con el cielo despejado y un sol radiante. El martes, el cielo también estará despejado, al igual que el miércoles. Martes, 14 como máxima, una mínima de 2 grados bajo cero. Y el miércoles tendremos una máxima de 15 grados. Mejora las temperaturas con relación a esta semana. Con esta información meteorológica, nosotros seguimos más en la red. Gracias. Gracias.